Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Canadá 2023 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos hoy domingo 18 de junio se ha disputado el Gran Premio de Canadá de la actual temporada 2023 de Fórmula 1 Y bueno, como sabemos finalmente el ganador fue el piloto holandés bicampeo mundial Max Verstappen Seguido por el otro bicampeo mundial, el piloto español Oriundo Asturias Fernando Alonso Que obtiene otro podio más, que no obtenía un podio precisamente desde el Gran Premio de Mónaco Y además recordemos que esta es la primera carrera desde el Gran Premio de Mónaco en la que hay nuevamente abandonos Y bueno, y el tercer lugar fue para el británico septuple campeón mundial Lewis Hamilton del equipo Mercedes Benz Y bueno, también a la puerta del podio y con una gran remontada quedaron los dos pilotos de Scuderia Ferrari Cuarto y quinto respectivamente el Monegasco Charles Leclerc Y el español Oriundo Madrid Carlos Sainz Jr. Y los únicos dos abandonos que hubieron fueron el del estadounidense Logan Sergent del equipo Williams Que terminó abandonando por una falla en el motor Y el otro fue George Russell del equipo Mercedes Benz Que terminó abandonando por una colisión Por una colisión que ocurrió unas vueltas antes Cuando golpeó contra el muro precisamente Y bueno, y atención porque ahora Max Verstappen ya tiene 41 victorias Igualó ni más ni menos que al legendario piloto brasileño Ayrton Senna Y puede que lo iguale este año también en número de títulos Para al final de esta temporada Al igual que aparte de igualar a Ayrton Senna Igualaría también a Niki Lauda, Jack Stewart, Jack Brabham Y su suegro Nelson Piquet Nelson Piquet, o sea También brasileña Y bueno, y la próxima carrera será dentro de dos fines de semana más Precisamente en el circuito de Silverstone en Gran Bretaña O sea, la cuna del campeonato mundial de Fórmula 1 Y bueno, y con esto cierro este video Adiós, como y fuera Chao